Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker War Engine En este video vamos a estar continuando con la versión 2.0.0, versión Lite Bien, vamos a estar continuando con los niveles de la comunidad, ya este es el video número 10 de este juego Y bueno, vamos a estar continuando con los hermosos niveles de la comunidad que han, o bueno, que más bien crean en este hermoso juego Bien, tengo estos tres niveles para hacer de esta versión, así que bueno, vamos a estar intentando pasar estos tres niveles Pues en el video pasado, en la versión B1, el primer nivel no lo he podido pasar, lamentablemente Así que bueno, si no puedo pasar más niveles, van a quedar así, lo siento mucho Bien, vamos a estar continuando con este nivel El primer nivel de este video va a ser Barco Hundido Bueno, este nivel es de un amigo, mi amigo Kali Kali Boot Bueno, yo intenté hacer ya un nivel de este amigo, este usuario Que bueno, me ha pasado un nivel del cual no lo he podido pasar Yo intenté grabar un video de él, de un nivel de él Y me ha salido tan mal que no podía pasarlo En otro momento, quizás traiga ese nivel Vamos a ver si lo puedo hacer En otro video, que bueno Algo de... Este... Barco... Peligro en el aire, algo así, no me acuerdo como era el título Bueno, vamos a estar jugando el nivel de Kali Boot Este nivel tiene la apariencia de Super Mario Bros. 3 Tiene la apariencia de... ¿Qué es eso? ¿La cueva? Bueno, tiene una etiqueta de traiciona y temático Vamos a ver si puedo pasar este nivel Espero que no sea tan complicado Si no lo puedo pasar, lo siento, va a quedar ahí Así que bueno ¿Por qué sale el fuego de Bowser? What the fuck? Ok, tengo bastante tiempo Tengo monedas rojas para agarrar Vamos a hacer lo posible de pasar Bueno, ya vi la primera moneda roja Supongo que... Ay, carajo Menos mal que pisé... Que pisé ese Goomba Eh... Voy a agarrar esto Porque puede ser que me sirva para algo, no sé No creo Carajo Me da un poco de mala espina Eso que caiga... Que sale así lo... Espérate, espérate, espérate Ay, Dios Pasa rápido No 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 lo había el pinchito Voy a esperar que venga este para acá Dale, ve Ok Va, va, no Salí muy rápido la maldita Tortuga O sea, pasa rápido Mierda Ay, Kali ¿Por qué haces tus niveles tan complicados? No, espera Porque salto ahí Es propio que soy ¿Por qué salto? Pasa rápido Hay veces que sale mal el fuego ahí Sale muy rápido A veces no sale What the fuck? No seas malo Goomba Troll En serio Goomba Troll Ese va a ser el título del video Goomba Troll Wey No seas pendejo Me da mucho miedo Ahí está Pasa rápido Bien, bien, bien No es tan complicado Sabía que iba a disparar rápido Esta porquería Lo sabía A menos maté esta huevada Ok, tira fuego Dios mío Me estoy poniendo nervioso Y no me gusta Carajo No seas malo Bueno, al menos me... Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Se murieron todos Ok Ok Abajo hay una moneda Estoy viendo otra Voy a agarrar La de acá Que parece más fácil Ay, Dios mío El chon Dios mío Dios mío Ok Vale, vale Este cañón Tira monedas Así que no hay problema What the fuck Cómo no se muere El bilbala Con eso Pensé que sí se moría Ok No seas estúpido Qué mal calculé Ahí el salto Maldita sea Ok Quiero tratar De no... ¿Esto puedo disparar Para arriba? No, no puedo Disparar para arriba Ay, carajo Me iba a salir bastante El fuego acá ¿Cómo se supone Que voy hacia ahí arriba? Me está indicando Para ahí arriba Que tengo que hacer algo No sé cómo Vale, vale Que mata el chon Ay, no lo mata Bien, bien Lo mató el chon Voy a utilizar Las caparazones Para al menos Intentar ver Si puedo salvarme Bueno Ahí me salvé Un poco Este dispara Bilbala Que habrá ahí En ese bloque Que habrá ahí Me intriga demasiado Que habrá ahí En esa Carajo Monedas Monedas Sabía que me iba a caer Ahí arriba Maldita sea Esto me tiene que ayudar No te la que es No Bueno Tengo otra caparazona Bueno Al menos Me saqué Esta huevada Ahí Carajo Vale, va Quiero ver Que hay acá Maldito bilbala Pero bueno Al menos Tengo una vida De sobra Tengo bastante tiempo Una vez controlemos Sabía que iba a salir Fuego Maldito sea Me rayé Literal No vi Esa plantada Un checkpoint Amigo Sabía que iba a salir Claro Cuando pega saltito Sale el otro Goomba Es re troll Ese goomba El goomba troll En serio El goomba troll Vamos acá arriba Toma un poco Saco Ah Sos re troll Que mierda Fue eso Dale Loco Una planta de mierda Me saca Todos los pobres Los pobres O sea Que estoy haciendo Ah Esperate Yo tengo la llave Esta llave Me tiene que llevar A otro lado Esperate Tengo que volverla ¿Dónde estaba la llave? ¿Dónde estaba la llave? La puerta con llave Maldita mierda Todos los bilbalas Acá Que chucha No seas malo Wey Encima que estoy chiquito Me pones pincho Necesito otra llave Gracias Ok Necesito otra llave Vamos a intentar Bajar esto Esa parte no me gusta nada Acá es solamente para fuego Que hago con esta huevada Tengo que entrar ahí El P-switch Vale Tengo un montón de puertas Y no sé cómo Cómo entrar a ellas Ok De momento He avanzado Mirá tú Y acá no puedo volver Esperate ¿Qué hay acá? Ok Acá hay una WTF Ay Quería aprovechar Ahí la invisibilidad No me digas Que no puedo volver ¿Ah? Este nivel Tiene bug Me muero De la nada Han visto Dos Eh Bien Acá hay algo invisible Miren WTF ¿Qué chuchas es eso Hay algo invisible Ahí Aprovecha Aprovecha Hay algo invisible Ahí que me quita la vida WTF Dios mío Dios mío No me quiero morir A esta altura A ver Con calma Con calma A ver Calma Calma Ahí Va No corro Porque estoy seguro De que esto Me va a afectar Por favor Que no haya ningún Bicho ahí En la puerta Vale 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 Ok Tengo otra llave Bueno Supongo que esta llave Es para acá Un P-switch Este P-switch Yo vi una puerta En otro lado A ver Tengo que volver Creo Ay carajo Vale ¿Dónde estaba La puerta Del P-switch? Tiempo Al 165 ¿Dónde estaba La puerta Del P-switch? Ay Dios mío Acá ¿Esto qué dispara? Moneras Decime que no paso Ay carajo ¿Dónde estoy yendo? Ay Que sufrimiento 34 minutos Para pasar Este nivel 34 Minutos De mi Vida Wow Que complicado Obviamente Con este nivel Voy a hacer Hartos cortes No me quería quedar Sin pasarlo La verdad Muy Muy buen nivel Me ha encantado Y esta última parte Donde me empezaron A saltar A donde empecé A pisar Las balas Del cañón Dije Acá me morí Y empecé a saltar Saltada Saltada Ahí digo Ay carajo Dios mío Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder De buen sentido Que estrés amigo Que estrés Bastante bueno Barco hundido La verdad No sé que tiene que ver Con el barco hundido Pero bueno Lo que me rayó Acá Que tenía un montón De bugs En los cuales Me moría Han visto Han habido Como 3 o 4 veces Que morí Porque al juego Se dio la gana Había un bug Algo invisible Ahí que me mataba De la nada No sé si ese bug Lo puso a propósito Cali Pero bueno No entendí Que pasó Sinceramente No entendí Que pasó Bien 34 minutos Casi 35 Para pasar un nivel Acá me marca 4 minutos 524 Pero fue 35 minutos En total De tantos intentos Que hice Ay carajo Y solamente hice Un nivel Voy a jugar Este nivel Cupa for Es porque Es el que Tengo más confianza A este nivel No le tengo Mucha confianza Sinceramente Voy a jugar Cupa for Cupa for Para ver Si al menos Pasó un segundo Nivel De este video Bien Este nivel Cupa for Está hecho Por Dinosaurus X Tiene una temática De super mayores 1 La apariencia Del bosque Y una etiqueta De tradicional Esperemos Que no sea tan complicado Realmente El nivel Que he pasado De caligo Fue bastante Hermoso Y una dificultad Bastante complicada Sinceramente Quisiera que Se lo mandes A nintenderos Android En serio Amigo Tu nivel Está bastante Bien hecho Y tiene un montón De dificultad Cosa que a nintenderos Android Le encanta Carajo Me muero ahí Estúpidamente No te mueras No te mueras Mario Dios mio Por favor Kali Mandáselo A nintenderos Android En serio A nintenderos Android O a Lily Stalker De verdad Que A ellos A ellos Les encantan Esos niveles Difíciles Sinceramente Les encanta Por favor Mandáselos A ellos Que los quiero Ver sufrir Como yo sufrí Al menos A Lily Porque A nintenderos Android Simplemente Deja el nivel Ahí Ni siquiera Lo lograba Lo juega Y deja Banderita Y todas Las cosas Pero Lily Stalker Si juega Y yo Si lo Se lo va a grabar Amigo En serio Recomendado Mandáselo A Lily Stalker Ok Vamos a Continuar Intentar Pasar A este nivel La verdad Este nivel Copa Forex No está Tan complicado Está Bastante simple Y hasta Pude avanzar Hablando He visto Varias ramitas Arriba De que Podría pasar Bueno No sé Voy a Simplemente Pasar Supongo Que debe ser Decoración Que bueno Está bastante fácil Este nivel Me gusta Que sean fáciles Niveles No me gusta Ligiar tanto Con la dificultad Sinceramente Me gusta Que sea así Más tradicional Más Natural El nivel Y no sea tan Forzado La dificultad Si estaba Bueno La dificultad Y parecía Un nivel De un Este Un mundo ¿No? Una vida Oculta Un nivel De Así De De Super Mario 2x No Así En los últimos Niveles Que fue Bastante complicado Este nivel Fue bastante fácil Que lo he pasado La primera No me quejo Está bastante bonito Muy bien Decorado Decorado Este nivel No prestaba Mucha atención De igual manera Pero No fue tan complicado Lo puede pasar La primera Realmente No No he sufrido Con este nivel Y eso Lo que a mí me gusta No sufrir Porque si empiezo A sufrir Como en el barco Hundido En el nivel De Caliwood Realmente Me pongo De los pelos De punta Y me pongo Muy nervioso Y empiezo A cagarla Como tantas veces Que le hice Así que nada Es bueno El nivel No estuvo mal Pero Si me ha encantado Y te felicito Cali Porque fue demasiado Muy bien hecho El nivel Está bastante bien hecho Y Miren Llego al tercer nivel Por jugar Y sigo hablando De primer nivel No En serio Fue bastante bien hecho Y bastante buena dificultad Bien Vamos a dejar de lado El primer nivel Y vamos a seguir con este El tercer nivel De este video Viene a ser Blood and Balcon Está hecho Por Alejandro Habitia Así que Bueno Tiene una etiqueta De puzzles Y tiene una apariencia De super mayor Y la apariencia De las cuevas Bien Vamos a estar Dándole a jugar Y este Por la miniatura Que yo he visto De un video Que bueno Estoy viendo Que tiene bastante Laburo Que no sé Por dónde Voy a continuar Acá Supongo que No sé Hasta dónde Llega el fuego Bien Ok Tengo espacio En cada borde Ok No puedo pasar Sube Mario Vale Me quedo acá Y ahora Es al revés Vale Ahí Ahora tengo que volver Tengo 500 segundos No voy a llegar Vale Al revés Al revés Bien 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 Ok Ahora para el otro lado Vamos Mario Bien Y ahora para el otro lado Dale Mario Bien 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 Ok No sé qué hacer con esto Ah Lo puse bien Justo en el En el On off Ok Ay carajo Qué tengo que hacer Tengo que hacer eso Va No Rompió mal Y ahora Cómo paso yo No puedo continuar Porque la huevada No se rompió Donde debía romperse Qué bien Llega a seguir Teniendo estos problemas Y dejo de lado Este nivel Voy a dejar de lado Este nivel Y sigo con estos problemas Me gusta esta primera parte Debo encontrarle El timing Vale Y ahora es correr Para el otro lado Vamos Mario Bien Ahora para el otro lado Para la izquierda Luego es para la derecha Vale Vale Listo Ok Que se queda ahí Vale Creo que no tengo Para el tiempo Explota arriba Por acá Yo no puedo continuar Ven Me quedo acá Atrapado Y yo no puedo hacer nada No estoy para estas cosas Chicos La verdad No estoy para esto Voy a hacer un último intento Si no lo paso A tomo por saco Lo dejo ahí A la mierda No No estoy para estas cosas La verdad No estoy para Los errores del juego Sinceramente No estoy para esto Y como ves Me da pena Porque no puedo ver El resto de nivel Y eso me da mucha pena Sinceramente Me da mucha pena De no poder Ver el resto de nivel Por un error del juego A ver Último intento Si no lo hace bien Chau Nos vemos Ok Quiere que continúe Vale Acá ¿Cómo Llego acá? ¿Qué? Ah Ya sé Tengo que calcularle bien Acá el salto Vale Vale Ok No Calculele mal Eso es por apurarme Pensé que estaba bien calculado Ay Dios mío Quería apurarme Y no me sale Vale Estoy callado Es porque me quiero Concentrar Chicos A ver Ahí No Carajo Que mierda Acabo de hacer Que mierda Acabo de hacer Güey Que mierda Acabo de hacer Carajo Ay Dios mío Que fail Eso Encima Estoy diciendo Me estoy callando Para estar en silencio Para estar concentrado Y voy Y comento Ese fail De la manera Más estúpida Dios mío Que bestia Va A ver De nuevo Dios mío Pasa que Me quise apurar Acá ya perdí Un montón de tiempo Un montón de tiempo Ahí perdí Un montón de tiempo Yo Último intento Ahora sí Si no puedo Pasarlo Fue Uy Menos más No me agarró Ahí Porque si no Me iba a matar Dale Mario Dale Bien Listo Lo que acá me raya un poco Es que no sé calcularle El tiempo El tiempo De la bomba No sé calcular bien eso Otra vez Qué bestia Loco Qué bestia Pasa que me apuro Ahí Me apuré Un montón Ahí Cualquier cosa Me apuro En esa parte De la bomba Porque Quiero al menos Llegar Y calcularle El tiempo De que Exploten Justo En los Lagrillos Esos blancos Y eso Me caga un montón El tema De no saber Calcularle Y por eso Cometo Estas Estas cosas Porque cometo Eso fail Vale Ahí tiene que ser Ay Rompe uno solo Qué chistoso Qué bien Me rompió uno solo Acá yo no puedo hacer nada Me da pena Estas cosas Porque Uno se queda con las ganas De ver el nivel Y no se puede avanzar Por errores del juego Último intento Ahora sí Pero si Mario Al menos saltara Saltara bien Ahora sí Esto va a ser El último intento Ya He perdido demasiado Con el nivel De Caliwood Y acá también Ya estoy perdiendo Un montón de tiempo Y ahora ven Por qué quería hacer El otro nivel El bosque primero Porque obviamente Me daba tranquilidad El otro nivel Este nivel Y el de Caliwood Son bien complicados Pero este Es más Por el tema De que No calcula bien Las cosas Ven Acá va a quedar mal Ahora Lo siento No lo voy a terminar Este nivel Me harté En serio Me harté Estas cosas No me gustan Que pasen Porque están mal calculadas Uno Uno no sabe En qué momento Cuánto tiempo Duran Las bombas Yo no tengo Ni idea Cuánto tiempo Dura Debe durar 5, 6, 7 segundos 8 segundos Que se yo Pero estas cosas No me gustan Del juego Son cosas Que tienen que Corregirse Y estas cosas Y lamentablemente No se puede Hacer Así que Acá va a quedar Este video Lo siento mucho Otro nivel Que no puedo Comentar Blue Danca De Baikon Si puedo hacerlo Por ahí En otro momento Lo traigo Ya grabado Pero No Sinceramente No puedo Hacer esto Así que nada Yo voy dejando Acá Y nada Vamos a ir Despidiéndonos De este video Lamentablemente No puedo ¿Qué va a hacer? Bien Espero que aún así Les haya gustado Este video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suena el canal Y recuerden En la descripción De cada video Siempre tienen todos Enlaces Y mis redes sociales Tanto mi Facebook personal Mi fanpage de Facebook Mi Twitter Mi Discord Mi Instagram Y mi Orison Si ustedes me quieren agregar Y seguidme como amigos Si ustedes lo desean Recuerden también En un comentario fijado Tienen los niveles En un Tienen los niveles En un comentario fijado Si los quieren descargar Y también tienen En el enlace del juego También así Para el video De la B1 Que no lo he dicho Pero bueno Ya acá dejamos esto Y nos estaremos viendo En el próximo video De este bonito juego Y demás series Que estoy haciendo En la actualidad De canal Así que nada Yo me despido Y nos veremos En el próximo video Del canal Dejen su like Y ya nos estaremos viendo Muy pronto En un nuevo video Para este mismo Yo me despido Y nos veremos Próximamente Cuando sea el momento Adiós Adiós Gracias por ver el video.